El dirigente David Ravelo Crespo hace parte de la delegación que se moviliza a la ciudad de Bucaramanga para reclamar del gobierno departamental solución a la crisis que afronta la factoría de fertilizantes colombiano Ferticol desde hace varios meses. Estamos haciendo el acompañamiento a los trabajadores de fertilizantes para con los concejales de Barranca Bermeja realizar el plantón al frente de la gobernación. Es un acto de solidaridad para con los trabajadores de fertilizantes que vienen dando una lucha denodada para exigir sus derechos ante el muro de insensibilidad que representa el gobernador de Santander que no ha querido resolver las peticiones. Son 12 meses de salarios que le adeudan y esta empresa está paralizada totalmente. Entonces la ciudadanía de Barranca Bermeja que ha tenido una gran acogida, usted se da cuenta el gran número de personas que llegaron para ir a Bucaramanga. Eso muestra la inmensa solidaridad que tiene Barranca Bermeja para con estos trabajadores pero además por defender una empresa que es patrimonio de los barranqueños. En ese sentido esperamos que la Asamblea de Santander abra un espacio para que escuchen a los concejales y también el gobernador también abra un espacio que escuchen también a los concejales pero también a los trabajadores de fertilizantes y a las organizaciones sociales que vamos acompañando este proceso. Ravelo Crespo indicó cómo será la actuación de esta delegación que en cinco buses se trasladó a la capital santandereana desde tempranas horas. Vamos a llegar a la Puerta del Sol y de ahí vamos a partir en una gran movilización por toda, digamos por la 36 hasta llegar al Parque García Rovira donde allí se han concentrado los compañeros que se encuentran allí en la carpa de la resistencia y que ojalá hoy Bucaramanga que va a salir también en solidaridad porque las organizaciones sociales, sindicales, derechos humanos de Bucaramanga también están acompañando y va a haber una gran movilización en Bucaramanga en respaldo a esta justa petición que estamos realizando en respaldo a los trabajadores de fertilizantes. Se espera que en la Asamblea de Santander se han escuchado los líderes de esta protesta como también por parte del gobierno seccional de Lidia Tavera.